El día de hoy se conmemoran 11 años de esta declaratoria, los cantones de Deleg, Biblián y Azogues también son cantones toquilleros. A lo mejor las diferencias del tejido a estos cantones es que en Azogues, en Biblián, hay un tejido un poco más fino, un tejido de mayor calidad en ese sentido. El 99% de personas que se dedican al tejido tradicional del sombrero de paja toquilla en esta zona son mujeres.